¡Ey! ¿Qué pasa, familia? Bienvenido otro día más, otra reacción más, vuestro canal favorito, Radio La Payasería. Hoy, vestidos de payasos, somos payasos, vamos a reaccionar a algo muy exclusivo para el especial de Halloween, que no tiene nada que ver con Halloween. Y no nos juzguen que estamos un poco jodidos, somos payasos ya retirados, así que no... Yo cobro la jubilación. Sí, así que si tú quieres ayudarnos a maquillarnos mejor y todo el proyecto que el negocio de la payasería vaya mejor, suscríbete, síguenos en tuits, síguenos en todas nuestras redes sociales, que algo las tenemos, no es para decoración, hijo de puta. Vamos a reaccionar a Jin 10 cosas sin las que no puede vivir. O sea, una de ellas será ARMY. O sea, una de ellas es la mejor gente que no puede vivir. Los personajes son más importantes, pero tenemos algunos personajes que no pueden vivir. Los personajes son tan divertidos como los personajes. Los familiares son más divertidos. Hola, soy BTS Jin. Hola, mi canal de BTS Jin. Hola, mi canal de BTS Jin. Hola, mi canal de BTS Jin. Me presenté 10 de Jin. ¿De Jin? Yo veo mucho estos videos, la verdad. Me gustan mucho. Una bolsa de tenis Pero, 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 o sea No es un esencial Para jean O sea, no lo llevas para todos lados No puede vivir sin su raqueta de tenis Tiene que llevar Tiene que llevar O sea, él está en un pub O sea, escuchando Daddy Yankee Le entran ganas de mear Se lleva la raqueta Se lleva la raqueta y todo el kit Guay 이렇게 치면 backhand J-O하고 밥을 먹고, 저녁을 먹고 그다음에 tenis 약속이 있었는데 Hobi한테 Oh, ya, 너 그럼 tenis 칠 줄 아니까 같이 tenis 지금 우리 친구들하고 시합하러 갈 건데 같이 갈래 그래서 구셔서 같이 가서 제가 J-O tenis 를 또 이겼 Por favor ¿Qué tal los subtítulos? Por favor Aprender inglés, vale Aprender inglés Te quieres ir, por eso tú giras Aprender inglés Aprender inglés Lo siento mucho Pero es que es, es, es horrible Yo estaba intentando leerlos de abajo Esos no horrible los subs en español Esos no horrible los subs en español En el juego En el juego Buen hobby, eh, el de gaming En el juego 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 Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo En el juego Yo no lo entiendo Aquí básicamente acaba de decir que V es muy bueno en los videojuegos De hecho Le enseñas un par de veces un juego Y ya lo comprende Y el G-hop es el más malo Y a él le gusta jugar Y todo el rollo Que le ha intentado hacer jugar O sea, G-hop pero que no No, 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 no es lo tuyo O sea, no Yo solamente soy chifia O sea, solo chifia O sea, solo chifia O sea, solo chifia O sea, solo chifia Que bonito su jersey Y esta cosa que tiene El triangulito muy bonito Esto es grande Yo siempre tengo Lois Vuitton 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 Yo no llevo cartera No se que tipo de personas Soy Pero no tengo cartera Muy raro Yo siempre llevo mi cartera No salgo de mi casa así Móvil Llave es cartera Es que yo Mi problema es O sea, yo Normalmente si salgo A pasear el perro No me saco una tote bag Porque, brother Que cojones No voy a la nieve No voy a Barcelona No voy a nada No llevo peso Entonces En mi bolsillo Hay un móvil Paquete de tabaco Grinder Eh... Te cuento lo que he llegado ya a meter en mis bolsillos Suena Suena que te has metido una docena de pollas O sea He metido hasta cuerpos humanos en mis bolsillos What the fuck? En mi bolsillo cada absoluto Es literalmente el bolsillo mágico de Doraemon Joder Madre mía Allí podría vivirla Ahora mismo para que tengáis contextos de mis bolsillos Vale En uno no llevo nada pero porque tengo el móvil en la mesa Ok Aquí llevo Pañuelos Cartera Y llaves de mi casa Y antes llevaba la del coche Suscríbete Y a veces y claro Ahora que lo pienso Me faltan los auriculares también que también los llevo en el mismo bolsillo Bueno una cantidad increíble de cosas Si El pijama El pijama El pijama Esto lo vimos El ángel contra el demonio Me encanta eh Este es el suyo Si El azul Queda muy bonito O ¿No? ¿Qué es eso? ¿Samsung Jetsa Flip? ¿Samsung Jetsa Flip? ¡Samsung Jetsa Flip?! ¡Buélalo, nena! ¡Buélalo anunció! No sé que te noté la promoción No hay que no hay que esticar. No hay que hacer un sticker que es el carter de la banda de la banda de la banda. ¿Qué es que se llama el carter de la banda? Sí, la verdad es que no lo hagan. Me gusta mucho el app. Es que es un acto de YouTube. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Oye, perdón. No sé. Yo Instagram. ¿Por qué tiene app? No sé, pero se usa más la web. No, en serio, YouTube es la que más usa. Yo Instagram y Netflix. Netflix es que lo veo en la tele. Ya, pero es una aplicación. Es una aplicación de la televisión. Así que es una aplicación. Yo Instagram y Netflix es una aplicación de la televisión. Yo Instagram y Netflix es una aplicación de la televisión. Yo Instagram y Netflix es una aplicación de la televisión. Yo tengo una aplicación de la televisión. Y yo tengo una aplicación de la televisión. ¿Qué es lo que pasa? Sí, una aplicación de la televisión. Es una aplicación de la televisión. Ok. Es una aplicación de la televisión. Así que va por las marcas. Yo Instagram y Netflix es una aplicación de la televisión. Ellos tienen un poco de suerte. Puyo muy bien. Hoy en que uno de los músculos se quedó muy bien. Para tener que otro tipo de suerte. Me gusta. Bueno, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. Buena mierda, me ha gustado este top 10 essentials, joder, nos hemos visto en grande y nos hemos dado cuenta. Nos hemos visto a la cara, básicamente. Hostia, la gente que vea esto. Sin contexto, ¿sabes? Espero que lo aguantéis, esto fue el día de Halloween, esta cosa pasa en directo, también vimos una peli de miedo. En nuestro canal de Twitch. También haremos un especial Navidad, viene Bon Voyage, viene un montón de cosas. Bon Voyage 2, el día 4. Muchas gracias por vernos, gracias, os queremos, YouTube, seguirnos.